En el medio de una revolución, el amor no se puede hablar en serio. ¿Te das cuenta de la decadencia de la Argentina? ¿Ayer levantaste vos? Está bien, estamos ligando. Nunca estuvo saliendo. No, es que no, entendí que si no le ponemos un poco de humor, no va a dar un brazo. Vivi, yo quiero que... ¿Te das cuenta de la decadencia de la Argentina que con un bidón de gasoil te conquistó el corazón alrededor? ¿Te das cuenta de la gente que con un bidón de 5 litros de gasoil? Con 2 litros. ¿Te das mucho vos? Quiero que hay una cosa histórica, porque también hay que hacer alguna pedagogía política. Para decirlo sencillamente, la sociedad rural de hoy no es la misma de hace 100 años. ¿O no? Porque el campo no es totalmente... Si hace un sujeción, decimos no, no es lo mismo el que tiene 50 hectáreas que el de 100, el de 200. O los terratenientes. No es lo mismo. Ahora, cuando vos haces un sujeto colectivo llamado campo, ahí les estás haciendo el juego a ellos. A ver, yo soy producto del egoísmo y la soberbia de los Kirchner. Yo soy un producto de eso. Claro, verdad. Claro. Claro. La 125, aparte del conflicto, dejó una gran lesión cívica. Sí, señor. Había muchos gringos del campo que no habían entrado nunca en política. No conocían los diputados de qué provincia. No sabían los senadores. Eso lo hago. Conta. Llegamos al conflicto y la gente se empezó a interiorizar. Y ahí empezamos a ver. Y ahí... Te veíamos en la tele luchando y peleando. Y ahí nos une a todos. Y ahí vimos a un Luciano Miguel que fue el artífice de sostener la mesa de enlace. Un hombre de la E-Sociad Real Argentina. Luciano, aprovecho por dar el saludo. Y Federación Agraria. Que no se peleara a bus y con llamilla. Y con Inagro. ¿Va a haber un paro ahora? ¿Se viene un paro? Sí, ahora el 13 de julio. Hoy lo escuché que lo dijo... La mesa de enlace. La mesa de enlace. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sirven esas cosas? Bueno, están organizando. Espero que el gobierno tome carta en el asunto. Espero que no caigamos, como dice mi amigo y tocayo, Luis Julio, porque él se llama Luis Alfredo y yo soy Alfredo Luis. Ah, mirá. Yo Rodrigo Alfredo. Yo también tengo razón. Y también quiero mirar con razón, me muestro. Se trata de anotar. Hubiera acá con un bolso de gasoil que no se va a bajar. Bueno, yo lo que digo es... Si yo me hubiera tenido un bidón de gasoil, capaz que no hubiera bajado. No te prende fuego si hubiese tenido gasoil. A ver, y mi ley no puede prender fuego el banco central porque no tiene gasoil. A ver, gasoil, comemos Fernet. Sí, por favor. Va a haber un paro. Los ánimos están muy caldeados. Sí. El campo, el transporte, está todo. Ahora vos fijate, hoy se rompe una cubierta, un neumático de una cosechadora que son todos importados. La máquina queda parada. En el campo, un tractor sembrando trigo. Hablame del tipo que no es rico, el tipo que tiene una... De ese tipo, ¿qué tal? La está pasando horrible. Claro, porque... A ver, ¿qué dicen? No puedo comprar fertilizantes. Se me rompe un tractor, que son la mayoría, son todos los tractores... La mayoría son importados, tienen un gran componente importado. Me queda el tractor parado en la chaleza. No, no de industria nacional, porque a mí me dijeron en el campo que las grandes máquinas muy modernizadas ahora son de industria. Me lo dijo... No, no, sí. Las almas acá, pero tienen un componente como los autos, con un gran componente importado. Importado. Claro, ¿qué es eso? Cuando hablamos de autopropulsada, mi estimado, cuando hablamos de sembradoras, sí. La Argentina tiene una alta tecnología en el tema de sembradoras para competir con cualquier industria del mundo, temas sembradoras. Y pulverizadoras también. Ahora hablamos de cosechadoras y tractores ya grandes. Ya tenemos que estar mirando Brasil. No, disculpa, pregunto por mi... No, no, está bien, perfecto. En medio de todo esto quiero que nos diga Jacobi en su encuesta qué preocupa a la gente. Pero antes quiero meterme con la corrupción un tuit tuyo, Alfredo. Presenté... No, este no. Sigue cobrando el ex embajador de Israel, Sergio Uribarri, pregunta en su tuit a Alfredo de Angeli. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bancándolo en Israel? Lo arroba a Mansur, el jefe de gabinete. La renuncia no se debe a causas políticas, renuncia porque está condenado. Escándalo mundial y vergüenza nacional. ¿Este tuit de cuándo es? Eso fue el 2 de junio porque el señor este condenado es gobernador de Tres Ríos. Ahí tenemos el tuit al aire. El 25 de mayo encabezó un acto en Israel. Una ficha tan presente, con tanta profundidad. El señor condenado el 7 de abril por la justicia en Tres Ríos. Pero te das cuenta que no nos sale una. No, la agenda no termina más. No termina nunca, Rodrigo. Es un caso, digamos, pocos casos tan gráficos de la reacción corporativa de la política como el de la fiscal en Tres Ríos. Condena un ex gobernador multimillonario que si te pones a ver, corregime vos, Alfredo, fue dos veces intendente, fue legislador, fue gobernador, no se le conoce empleo privado, multimillonario. Es el embajador de los políticos ricos, los gremialistas ricos y la sociedad pobre. Una fiscal aparece con coraje, junta tanta prueba, que no pueden desentenderse de la causa y termina siendo condenada, le echan a fiscal en 22 minutos. Increíble. Eso en un país normal te lleva un año. ¿Qué pasa? A la semana siguiente se chorean un gasoducto entero. Cuando estamos empezando a hablar de la gravedad, del choreo, de la gravedad de no tener gas, aterriza un avión con iraníes. No sé, porque todavía no sabemos nada. No sé, claro. Y te acordás cuando Rossi le habló, a usted Rossi le habló, al ministro, a Pablo Dúas, y cagado con risa. Yo me quedo con la pregunta porque yo siempre me llevo del programa acá las reflexiones de ustedes ante la premiación de la gente, ¿no? Y trato de contestar lo que plantea Jorge, qué plantearle a la gente. Primero la verdad. Y segundo, en todo momento conflictivo de la vida de un ser humano, si cree que más adelante va a haber algo mejor, saca otro tipo de energías. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como oposición es, como bien dice él, mostrarle los planes de lo que nosotros vamos a hacer cuando gobernemos. Y así llevas la realidad de otra manera. Primero con la verdad. No te generes expectativas porque a lo sumo podemos trabajar poniendo límites con el número para que haya menos daño. Pero Rodrigo, qué difícil es la vida sin generar expectativas, ¿no? No se puede. O sea, vos te levantás a la mano y tenés que tener una salada con los objetivos. Y bueno, nuestra misión es generar expectativas de lo que viene. Entonces, vos te aguantas el chubaco. Es muy racional lo tuyo, ¿eh? No, es muy racional, está bien, pero... Compartirlo. Pero, Rodrigo, esa es una de las misiones. Yo estoy en el medio del río, llana de 3.000 metros, no doy más. Y la oposición me dice, negro, cuando llegues a la orilla te espero con un daiquí. Yo te digo, la puta que te pareo, contame cómo hago para llegar hasta la orilla. No me dan mal los brazos. Claro. Y aparte, no, 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 no. El año que viene vamos a gobernar nosotros. En diciembre, el 10 de diciembre del 2023, ahora yo te voy a decir, la gente tiene que saber porque vamos a tener 70 millones de quilombo. Va a aparecer el gordo Baradén, el delincuente Moyano. Yo le estoy diciendo a la gente, van a salir a defender un gobierno, vamos a producir profundas reformas en la justicia para tener esa justicia independiente. Van a salir a defender, digo, digo porque la gente, vamos a tener que tener otra calidad institucional. Entonces, esto por primera vez en muchísimos años, se está corriendo un velo donde vos estás diciendo, miren que bueno, está bien, no lo hicimos antes, lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir por una reforma laboral en serio para generar empleo y terminar con el curro de los planes. Van a salir a bancar porque vamos a tener 70 millones de quilombos, ¿eh? ¿Van a salir a bancar? ¿Van a salir a bancar cuando tenemos la autoridad al fiscal para que diga, che, desaloje en la calle? Entonces, es todo un ejercicio, Vivi, que vamos a tener que hacer los argentinos. ¿Pero vos crees, Luis? ¿No crees que el pueblo está preparado? No, 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 yo te quiero decir que esto va a pasar. Mira, Matri no dijo nada de lo malo, del desastre que le habían dejado para que la gente no se amargara y qué sé yo. Esto va a pasar, esto va a pasar y necesitamos que la gente vaya tomando nota. Esto que dice Rodrigo lo dice con mucha sinceridad. Y no es que le estamos diciendo al tipo, salí nadando, qué mierda hacemos mientras vamos pensando. Te estamos diciendo que vamos a intentar. Pero todo lo que intentemos en un país como el que está ahí, en el lugar en el que lo van a dejar, va a necesitar de fortísimo respaldo popular. No vamos a poder llegar adelante si no hay un fortísimo respaldo popular. Vamos a tener que meterle... Cristina no está discutiendo el tema de los planes porque ella quiera convertirlo en empleo. Quiere quedarse con esa caja que es la única que no maneja la cámpora. Ahora digo, nosotros vamos a plantear otra idea con respecto a ese tema. ¿Lo van a bancar? Vamos a plantear otra idea con respecto al tema laboral. ¿Lo van a bancar? Vamos a plantear otra idea con respecto al tema de la educación. La van a bancar. Hay que empezar a decirla porque son todos problemas muy complejos y que te llevan a polaridad. Bueno, bueno, y esa es una tarea que tenemos, entonces no es desesperanza, no es que hubo y bueno... No, 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 no. Es la construcción de una... Hay que construir una esperanza seria, no un chamuyo. Y la esperanza seria que tenemos que construir, la tenemos que construir diciendo la verdad. Pero también pidiéndole a la gente que nos banque. Porque la historia de la Argentina dice que muchas veces cuando viene este tipo de desafío, los tipos se borran. ¿Sabés qué creo, Luis? Primero, vamos a plantar el árbol para no ver la sombra, la van a disfrutar nuestros hijos. Sí, como hizo tu papá y tu mamá, como hicieron los míos. Totalmente, vamos a plantar el árbol y que lo disfruten nuestros hijos y nuestros hijos. Así es, Luis. Pero no es tan largo, no es tan largo. Pero en cuatro años no lo relamos, ¿eh? En cuatro años no se arroja. En diez, en veinte. La Argentina también, hija de su frustración, es muy resiliente. Y cuando tenga un plan económico y una estabilidad, va a haber una recuperación rápida. Hoy a la gente, decirle la verdad, construir una alternativa y mantenernos unidos para poner el límite. ¿Cómo van a hacer la campaña? La campaña es diciendo toda la verdad. A la sociedad, acordate lo que nadaste. A la sociedad, acordate lo que nadaste. Porque después, ¿no? Hasta llegar al daiquirio, como pusiste vos, acordate lo que nadaste. Porque después llegamos... ¿Qué tomamos, Alfredo, cuando llegamos? Y aparecen los mollanos que no aparecen cuando matan un camionero en una ruta. Aparecen los varadel que le acaban de perdonar 600 millones de pesos para estropear la educación porque están inventando un idioma. Si no apareció el gordo mortero para tirar toneladas de piedras al Congreso. O sea, hay que estar preparados para que estos hijos de puta van a aparecer todos. Ojo, que estamos perdiendo una batalla cultural. Acá hay gente que hace dos o tres generaciones que no trabaja. Chicos, que no comprendan textos. Eso van a llevar muchos años, volver. El tema de los ladrones sueltos ya lo está tomando la gente, mucha gente, como natural. Dijate, lo que había... Vudú hablando de Belgrano y mañana Uri Barri va a estar hablando de Artiga y Concordia. Si se levanta de la tumba, Belgrano lo caga trompada. Yo saco esta cuenta, mirá. Hay gente que está ciega con la vicepresidenta. Yo saco la cuenta. Por él es que un político que no lo hace ahorre 2.000 dólares por mes. En 30 años, ¿no es cierto? Son 720.000 dólares que pudieron ahorrar un político. Por él es que el esposo que haya sido más vivo que haya ahorrado un millón de dólares en 30 años de política. Le encontraron a la hija con seis palos verdes o siete. ¿De dónde lo sacó? Piensa en una cuenta matemática. Sí, la robaron. Le robaron plata a los hospitales, a las escuelas, a la obra pública. Y hay gente, hay un 25% que le cree. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esa gente les cree? Porque la verdad es que yo digo, si no nos quieren a los opositores, es porque la verdad no se quieren y no se bancan la verdad. Pero están naturalizando un robo. ¿Por qué lo naturalizan? ¿Por qué lo naturalizan? A ver, si sabe que... Si roban, pero no hacen. Pero es una locura. ¿Y entonces por qué lo naturalizan? Esa es la batalla cultural que estamos perdiendo. A mí yo me pongo a pensar en mi época, en las aldeas, por él en mi pueblo, las alemanas, todos se iban a bailar y si no tenías trabajo no bailaban con vos. Es un vago no trabajaba. ¿Cómo era eso? Nos mirábamos, hacíamos... Las colonias alemanas. Las colonias alemanas. ¿Tenías que tener gasoil? No bailaban porque era un laragal. Hoy resulta que el que no trabaja... ¿Cómo era cuando ibas a bailar? Contame. Claro, entiendo lo que quiere decir el prestigio. ¿Qué bailaba? No me quieren... ¿Qué haces? Está poniendo colorado. ¿Qué haces? Ya era muy joven ya. ¿Cómo traes el tema, Alfredo? ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo traes el tema, no? No, no, no. Yo digo, ¿cómo cambió la cultura? Me gustan los señores con experiencia. ¿Qué haces, Alfredo? 65, te digo. Muy bien plantado. Pero para... ¿Cómo era ir a bailar? Alfredo, cuando cabecía en un baile, salían 10, ¿eh? Claro. Salía la madre de la piba cuando cabecía. Yo te digo, ¿cómo va a cambiar? Perdón, ¿pero cómo era cuando íbamos a bailar? Yo conozco lugares en Entre Ríos que hay cero desocupación. Sí. Hay cero desocupación. Córdoba también es lugar. Claro. ¿Por qué? Porque hay distintos credos hicieron un gran trabajo. Era familia, la familia unida, educación y trabajo. Todo lo que este gobierno quiere destruir es la familia. Este es todo lo que destruyó, la familia. Este gobierno destrozó, la familia. La educación y el trabajo. Espera, espera. ¿Yo te puedo dar un consejo? Sí. ¿No te lo hagas? Bueno, me escuché. Ya la había llevado a la parte que se habla de bailar. No, no, no. Volvés por la mitad. Está retrocediendo el credo. A ver, yo... A ver, yo... Te aprendiste a lo que era en la 125. Aparte tiene cara de tímido y a mí un poco los tímidos me gustan. No, no, pero yo digo, entonces, vos fijate en todos esos inmigrantes, las colectividades que ven. Vinieron de hambre. Mi abuelo vino de Italia con un pasaje a la Argentina. No mude ropa. Claro y nada. Y armaron las colonias, agrandaron los pueblos, mandaron sus hijos a la escuela. Hay una Argentina. Hay que levantar esa Argentina. Muy fuerte. Así como se cronican permanentemente los problemas urbanos, hay que sacar a la gente de morteros, provincia de Córdoba. Pero ponele, están... De Hernando. Pero ponele, son gobierno hoy. Tenés pleno... Mirá, tres ciudades que te digo, Viviana. Tienen pleno empleo. Una por una economía láctea. Otra por una economía manicera. Otra por una industria. Tienen pleno empleo. No conciben otra cosa que educarse, laburar, ver cómo van a progresar. Esa Argentina existe muy fuerte un tractor. Tenés al gordo mortero. ¿Qué se hace con las toneladas de piedras? ¿Qué se hace? Porque Macri me contó, lo teniendo en la entrevista que hice en su casa, que en el 2017 eso le quebró el gobierno, se lo partió. Él sintió que ya no pudo hacer nada más. Porque la sociedad no estaba preparada para eso. Porque no la preparamos. Porque no estábamos preparados para dar esa discusión. Porque nos tembló la pera. Porque habría que explicarle a la gente que lo que estábamos haciendo tenía un objetivo. Después pasaron dos años. Vino este gobierno, le chorió a los jubilados, le destrozó el haber jubilatorio y no voló una tutuca. ¿Entendés? Porque ellos tienen el monopolio de los tiradores de piedra y eso no va a volver a pasar. Entonces hay que decirlo, hay que plantarse, hay que pararse. Pero ellos tienen son los troscos, querés decir. No, no sé. Los que han hecho este país la ruina. Los que han convertido. No te lave la mano. Es el culpable de casi todo. El peronismo es el culpable. Suerte que lo honramos al general el viernes. Sí, sí. Y es otra vez la Argentina. Mirá lo que atrasa el país. No, lo que atrasa el país. No, lo que atrasa el país. No, no. No, no. No, no. Ahora hay una discusión entre Cristina. No, no. Pero atrasamos. Cristina, lo que... ¿Cuándo me dijo? No, pero no me la ponga. Cristina ya te lo dijo la señora ayer. Ese viejo de mierda no pongo un mango. Dijo por Perón. Ya le vamos a homenajear. ¿Y la señora qué te dijo la señora ayer? Tú sabes que el peronismo no es kirchnerismo. Primero. Y dos que dijo. ¿Qué ejemplo puso? Eva Perón distribuía máquinas de coser. Y tenía que coser 12 horas. Es otra concepción. Tiene que ver con lo que vos decís. Ya sé que han pasado 76. Ya lo sé todo eso. Pero también tenemos que de alguna manera acumular un capital cultural para dar esa batalla. Pero esa Argentina está. Porque yo le pregunto, Alfredo. Bueno, sí, sí. Ojalá. Asumimos el gobierno del 23 y al campo le das una señal. Con estos rindes, con estos comodities, con 650 dólares. Vos le decís al campo, vamos a iniciar de vuelta un calendario de bajas retenciones. ¿Cómo nos va? 200 millones de toneladas en vez de 150. Digamos tus tucas al aire. Industrializar todo eso y exportar mano de obra. Y generar empleo y terminar con la retención y pasar a un efectivo cobro de gasto. Es lo que tiene sentido. Porque la ganancia es progresiva. Es decir, más gana el tipo, más paga. Es lo más progresivo que hay. Las ganancias son comparticipables y eso es lo que no quiere este gobierno. Pero igual, Alfredo, Rodrigo, Luis, somos de un nivel de resiliencia los argentinos. Yo no sé cómo nos caemos y nos levantamos casados. Porque tenemos un país riquísimo. Pero somos una tragedia caminando y siempre estamos confiando en la esperanza. Un vecino ayuda al otro. Suena lindo que somos resilientes, pero hace 70 años que construimos pobreza y tenemos 50% de pobres. Y ellos, pese a su discurso, no solamente nos dejan un país más pobre, nos dejan un país más desigual. Esto no quieren escuchar. Porque ese es el corazón de su argumento y absolutamente falaz y falso. Porque con esta inflación y esta imprevisión, el que tiene un ahorro, alguna especulación puede hacer y eventualmente hasta gana plata. Pero el que vive el salario o el que vive el programa social se la pega en la pera. No solamente nos dejan un país más pobre. Nos dejan una brecha cada vez más grande. Es un proceso de latinoamericanización. Como dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Latinoamérica miraba a Argentina. Totalmente. Era la París. Ha dejado de verla. Ha dejado de verla. Nosotros tenemos un proceso de latinoamericanización. Pese al discurso, pese a que ponemos en el centro de la escena con Stiglitz, con Piketty, el francés economista, que el eje de la economía tiene que ser la distribución, buscando enemigos, que si el campo tiene mucha plata. Pese a toda la perorata, tenemos en la Argentina mucho más desigual. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Ellos son más ricos. Y es la fisionomía latinoamericana que se extingue. Los sectores medios se extinguen. Y se lo está diciendo el propio INDEC, se están dejando de pagar obras sociales, se están de pagar, olvidate de pagar un club, el que tenía un pesito de más y pagaba un bilingüe. Ahora, ustedes cuando sea gobierno van a cuidar más a la clase media. Saca a la escuela privada o manda a la escuela pública. Pero van a cuidar más a la clase media cuando sea gobierno. El modelo de país que ellos buscan. ¿Cuáles son las personas más ricas de Cuba? ¿Cuáles son las personas más ricas de Venezuela? El poder gobernante. ¿Quién es lo que quieren ellos? ¿Quieren ellos? ¿Quieren ser ellos los ricos? Los hijos de Maduro van al Ritz en Europa. O sea, ¿entendés? Ellos ricos y el pueblo no tiene papel higiénico. Ahora, ¿qué van a hacer con la clase media? Vivi, nosotros somos hijos de la clase media. ¿Qué nos preguntan? Está bien, pero no. Somos hijos de la clase media. Pero Macri por los talifazos, la gente se ahogó. Mi papá manejaba un taxi toda la noche. Y de día era suboficial del ejército. Mi mamá no podía salir de casa porque tenía seis hijos. Pero según Rodrigo, no es así. Rodrigo, te lo digo cariñosamente. Porque hace 70 años que lo digo. Claro, él es hijo de la clase media. Rodrigo no es hijo de la clase media. Pero Rodrigo soñaba con nosotros. A ver, chicos, vamos a aquel programa de tele, que es uno con los hijos. Nuestro viejo, te imaginas, esto por Zoom, que me quisiste hacer el otro día. Claro, hoy por eso te invité. Yo digo. Nuestros viejos se desarrollaban, se realizaban y soñaban con nosotros. Yo era el abogado que mi viejo soñó ser toda su vida. Mi hermana Marta es la médica que mi mamá soñó ser toda su vida. Mi hermano Gabriel es el coronel que mi papá soñó ser. Y era nada más que un suboficial del ejército. ¿Te das cuenta? Nuestros viejos se proyectaban en nosotros. Porque había condiciones. Entonces había una cuestión aspiracional. Bueno, era mi hijo el doctor. Somos todos hijos de la clase media. Mi hijo el doctor. Eso es lo que vinieron a destruir estos tipos. Porque ese era el sector más dinámico. Yo estaba en Ecuador y me contaba Correa que ellos miraban a la Argentina, el país más alfabetizado de Latinoamérica, como una meca. Pero resulta que los últimos premios de UNESCO se la llevó a Ecuador porque la Argentina destruyó su educación. Entonces voy a decir, ¿qué van a hacer ustedes? Y vamos a darle bola a lo que hacían nuestros viejos. No hay que copiar, hay que mirar para atrás nada más. No hay que ser un genio. Hay que apostar a eso, hay que apostar a la educación. Además, nuestros abuelos no tenían la cultura, no tenían la educación. Bueno, entonces... Mi abuela aprendió a vivir grande. ¿Por qué la hacemos tan difícil, Vivi? Había de España a los cuatro pibes en un marco y la empiezo todo. ¿Por qué complejizamos lo que nosotros tenemos? Una memoria histórica. Entonces, ¿qué dice Rodrigo? Hay pueblos enteros en mi provincia donde no hay... Pero cero, cero falta de laburo. Está mal visto un pibe que va a limpiar un vidrio en una esquina. ¿Qué está haciendo, loco? O sea, hay que tener laburo de cagarse. Ahora el Estado tiene que dar la educación porque también necesitan escuelas técnicas. Ahora pasamos del hijo del doctor a mi hijo trans. Es lo único que le importa al gobierno, que tu hijo sea trans. Es como... O sea, de verdad te lo digo. Más allá de lo que cada uno elija. Es como trans. Hay que animarse a discutir estas cosas, Vivi. Te regalan todo. Este tiempo que nos queda es animarse a discutir estos valores. Para que no tengamos que... Porque uno decía, esto no va a pasar nunca. Y está pasando. Hay que animarse a instalar estos valores del trabajo, del esfuerzo, de la honradez, de la decencia. Hay que animarse aunque parezca viejo, apolillado. Aunque parezca vetusto. Hay que hablar de estas cosas. Porque estas son las cosas que nos hicieron grandes en la historia. Por algo la gente nos elige cada noche. Se ve que tan antiguos no somos. Alguien representamos. Hacemos un corte y seguimos conversando con el señor Luis Juez, con De Loredo y con mi pretendiente... ¿De gasoil? ¿De gasoil? Chau, a la mierda. Ya venimos, no te vayas. Lo mal que estamos. No podemos ir. Mi mamá dice, te ama Luis, mi mamá. Y dice, si podés ser testigo de nuestro casamiento con Alfredo, porque él lo acepta. Ya tenés a tu suegra. Vamos a hacer una estación de servicio. Si vieron las cosas que pasó hoy cuando estábamos a apagar las cámaras. No, no, es que se vieron. Alfredo, ya estoy grande para vestirme de blanco, pero nos casamos igual. A ver, Alfredo dijo, presenté un proyecto... Vamos por la iglesia. Yo no me case, porque casi solo por civil. No, estoy divorciada, no puedo. Soy divorciada. No, yo tampoco. Yo tampoco me voy a casar por la iglesia. Pero hacemos en el campo. No, no, hay una cosa en la iglesia que yo digo que vamos atrasados. Porque como rompimos un sacramento, en el caso mío que es divorciada, no me puedo casar más por el pueblo. Yo tampoco. Y yo no comulo. Pero hacemos una fiesta en el campo. Yo sí comulgo. Yo comulo igual aunque esté divorciada. ¿Vos no? No, yo no. ¿Pero porque no querés vos? No, no quiero yo porque yo no pienso que era un sacramento. Pero no, no rompimos. Le digo bien lo que Francisco cambió esa. Pero para, no, no fue mal en el amor. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, hice otra cosa. Y Francisco cambió esa disposición. No me hable de Francisco. Bueno, bueno, o sea, vamos a... Él dice que el sacramento y hoy tuvo otro caso. No se le niega a nadie. Este bloque es rarísimo. La verdad que es muy raro el bloque. Un vaso de agua y un sacramento. No se le niega. Por favor, no profanen todo. No, no, no. El próximo bloque parece mirado, esto se pudre todo. Estamos hablando de todo poco, pero bueno. La consumación, la consumación. No, no se consuma cuando estás divorciado hasta la noche de bodas. Perdón, antes de ir con nuestro casamiento y los preparativos, ya está jueves armando todo. Nos vamos a casar en Córdoba, porque Rodrigo tira allá en contacto. Con Ulises Bueno. Ulises Bueno va a cantar, son 50 paros en el show, todo mal. No hay que pagar la entrada. Ya hablé con el intendente, nos va a poner todo. Vení gratis con la guitarra, Ulises. A ver, ¿en qué están pensando los argentinos? Sí, mira, hicimos una pregunta que es, ¿cuál es el principal problema de su familia? A ver, de su familia, ¿a cuánta gente entrevistaron? Estamos tratando de entrar, 2.500 casos en todo el país, estamos tratando de entrar en el dolor más profundo de los hogares, digamos. Por eso estamos preguntando así. Entonces, ¿cuál es el principal problema de su familia? No de la familia de Anshely, que está preocupada, ¿qué va a hacer con Viviana Canosa cuando llegue a la familia? Porque hay que prepararse, es todo un quilombo. Pero de las familias en general de la Argentina, la demanda hecha espontánea es primero la economía y después la inflación. Fíjense que son muy predominantes las palabras. Mucho, mucho después vienen otros problemas como trabajo e inseguridad. Pero está bien claro que la angustia de la gente está portada. Mirá que chiquito está el tema de la inseguridad cuando uno piensa que hasta hace un tiempo era un tema primordial. Entonces, ponela de vuelta, Andrés, por favor. Yo les pido esto. Este es el mapa mental de preocupaciones de la gente. Díganme si el oficialismo está atendiendo esto y en qué medida la oposición está atendiendo esto. Alfredo Luis Ordo. No, la corte. Juez, después está encuestada. La corte no la veía. Pero alguien, un padre lo primero que piensa cómo hace si en el bolsillo no tiene nada, no tiene salud, no tiene educación, no tiene futuro, no tiene seguridad. Entonces, ¿cómo no va a estar pensando en la economía? Es lo primero que piensa un padre. ¿Qué le da de comer? ¿Qué le pone en la mesa? ¿Tengo que ir a morir con el puntero político para que me dé la polenta que va a comer mi hijo? ¿Lo tengo que mandar para que coma con el pay? ¿Por qué el programa que existe en las escuelas de Córdoba? Eso, lo que piensa un padre, lo primero que piensa, ¿qué hago? ¿Cómo no la economía no va a convertirse en el tema central? Nos quedan dos minutos, pero háblame de las escuelas en Córdoba. ¿Qué pasa en las escuelas en Córdoba en general? ¿Vos te crees que en las escuelas en Córdoba no tenemos los problemas que tienen acá? Nosotros hemos perdido la calidad educativa. En Córdoba hace 15, 16 años que no se discute más calidad educativa. Los chicos van a comer a las escuelas. Tremendo. Esta es la realidad, la realidad de la Argentina. También lo que le dan para comer. Este es un tema que nosotros debemos profundizar, lo hemos hablado mucho con Rodrigo. Nosotros tenemos que concentrarnos en dos o tres temas centrales. Y la educación es fundamental. Es fundamental para cualquiera que se precie de gobernar el área que sea, el ámbito que sea, en la jurisdicción que sea. La educación es central. Gracias a Luis Juez y a Rodrigo. Me encanta la dupla que hacen. Vengan cuando quieran. Bueno, le avisamos al intendente de Córdoba que nada. No le gusta tanto él. A él no le gusta tanto la dupla él. A mí la dupla me gusta mucho. Bueno, Alfredo, que no... ¿Tenés una musiquita para irnos con la de Alfredo? Alfredo, tenés que pedir mi mano a mis padres, aunque soy una mujer, y a mi hija, y a mi hija, ¿ok? Un placer. Gracias por el sentido del humor. Un placer. Un placer. Nos vamos. Hasta mañana. Vos me ibas a presentar a un novio, Spilman, y hace meses que estoy esperando. Estás esperando. Gracias. ¡Embrere.